¡MÚSICA! ¡Nueva configuración! ¡Se enfrentan Ernesto contra Lío! ¡Delíos contra Ernesto! ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Siempre espectaculares! ¡El olímpico mexicano Black Panther contra el campeón de la primera temporada! ¡Dos veracruzanos fabulosos! ¡Dos tremendos competidores! ¡Uno espectacular y acrobático! ¡El otro lleno de determinación y de fuerza incombustible! ¡El campeón de la tercera temporada! ¡El ganador de la Copa Exatlón, Eliott Pulido! ¡En la temporada más grande de la historia! ¡Esta, la de héroes contra Titanes! ¡Aquí donde han venido a encontrarse los campeones, los ganadores, las leyendas! ¡Aquellos que han hecho grande esta aventura! ¡No, no, no, no! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas! ¡Hay que perder la camilla, güey! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lento, lento, lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Ar水! ¡Lento, lento, lento, lento! ¡Agua, algo porque se ha redondado, eso es aquí, güey! ¡Vamos, vamos, chérem! ¡Bien, venga, venga, venga! ¡Los están levantando, güey! ¡Qué pena! Espero que se revezcan, espero que se revezcan, ¿no? Ayúdame a este lado. En la cuenta después lo levantamos. De este lado yo me jane. Yo te ayudo, yo te ayudo. Aquí estoy. 1, 2, 3. Ahí. No se trata de garantía aquí, güey. Es primero tú y después tú. Un poquito intenso, ¿no? Ahí está. Ahí, güey. Está como orden, miren. Está fuerte. ¡Ay! Sí, güey. Sí, güey. Vamos a caminar, a ver cómo va. Si te lo pongas bien, sí, vamos a ver. Sí. Amén. Hasta la próxima.